El faro y el diario de hoy se dieron en la nuca después de que ellos inventaron una noticia para desprestigiar el trabajo que está haciendo Siris Luna Mesa y el presidente Bukele, de hecho el presidente Bukele puso en su tuit la oposición no los pone demasiado fácil y aquí le voy a explicar todo con, mire ve, con pruebas para que usted se dé cuenta el invento que hizo el diario de hoy y el faro que son periodistas de hoy. Los políticos opositores después de que anda salió y puso a la luz lo que de verdad estaba pasándome, yo estaba guacetero ya portito que lo tenemos ahí apenando la gasta. Bueno, la oposición así debe estar en los chats de WhatsApp ahorita y en los chats del faro y en los chats del diario de hoy deben de estar bien enojados después de que no les salió lo que ellos estaban esperando que era inventar una noticia para que el mundo se diera cuenta de que el presidente Bukele tiene corruptos dentro de su gabinete. Bueno, vamos a ir de un solo a la noticia y agárrese mamadita porque este video va a ser algo larguito, algo larguito, pero va a ser bien explicado. Créame, quédese al final del video porque va a ser bien explicado. Vaya, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que muchos salvadores, muchas personas que no son del Salvador me están viendo y es que el faro, un medio opositor junto con el diario de hoy, que es otro medio opositor, pusieron una noticia en la cual decía, mira, aquí se la voy a leer. Más de 24 reos en fase de confianza han estado trabajando en las obras de terracería, dice, en un terreno privado ubicado en la playa de Las Hojas. Propiedad de Marta Emilei Campos, ex jefa y amiga madre del director de centros penales Osiris Luna. Entonces la noticia salió hace como más de una semana y ellos ponen la foto acá donde ellos aseguran y decían de que Osiris Luna, que es el que el director de centros penales había llevado reos y estaba aprovechándose de su posición para facilitar y para que le saliera barato la mano de obra para el rancho supuestamente que era para su mamá. Les voy a poner un pedacito de lo que el faro y el diario de hoy decían sobre esta noticia. Mírenla. Más de dos docenas de reos, algunos con grilletes electrónicos en los tobillos, han trabajado en los últimos 15 días en una propiedad privada frente al mar, en un lugar conocido como Playa Las Hojas. Según el mapa y la información del Centro Nacional de Registros, el área de construcción está a nombre de una abogada y dueña de un grupo de sociedades que han sido administradas por Alma Yanira Mesa, la madre del director general de centros penales Osiris Luna Mesa. El faro visitó en dos ocasiones el lugar y constató e incluso fotografió a los reos y al vehículo con placas nacionales que los transportaba. Con una alerta recibida en forma anónima, el diario de hoy logró corroborar la presencia de reos en fase de confianza trabajando en un terreno localizado a la orilla de la Playa Las Hojas, en el municipio de San Pedro Mazahuat del Departamento de La Paz. Estos terrenos son propiedad de una empresa administrada por Alma Yanira Mesa, madre de Osiris Luna Mesa, director general de centros penales. Según registros oficiales, la madre del funcionario incluso ha sido parte de la junta directiva de varias sociedades que pertenecen a la abogada Marta Mileidy Campos, propietaria del Solar 367, parte del área donde se realizan las obras. Según habitantes de la zona, los trabajadores hacen jornadas de hasta nueve horas y no reciben alimentación. El jueves 20 de abril, los reos únicamente estaban uniformados con camisetas color cian, sin logo, y los custodios únicamente estaban vestidos de negro. Para verificar que los trabajadores del sitio son reos, un equipo de este periódico siguió el camión que los transportó luego de su jornada. Dicho vehículo, placas nacionales 13835, salió del terreno en la Playa Las Hojas a las 4 de la tarde con 8 minutos, recorrió la carretera del San Lamar, se incorporó por la autopista hacia el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero y siguió por varios kilómetros por la carretera litoral. En las imágenes captadas por un fotoperiodista se muestran también los grietes electrónicos que portan los reos en sus pies. Finalmente, a las 4.56 minutos, el camión nacional llegó a la granja penitenciaria de Zacatecoluca, donde ingresó y los trabajadores se formaron para hacer registro. Tras el seguimiento, este medio fue al siguiente día al terreno para consultar a los encargados sobre los propietarios de la construcción y si los reos reciben algún tipo de pago. Sin embargo, los reos uniformados no habían asistido. Los pocos trabajadores de la constructora encargada de la obra dijeron no estar autorizados para dar detalles. En la consulta hecha a la alcaldía de San Pedro Mazahuat, se corroboró que el terreno no tiene permiso de construcción y posee una mora de impuestos municipales. Osiris Luna ha sido uno de los funcionarios más señalados de actos de corrupción. Hasta la fecha no ha dado explicaciones de su vuelo en jet privado que hizo en 2019 entre Estados Unidos y México. Bueno, se dieron cuenta. Entonces los opositores empezaron. Aquí nos agarramos. Ellos estaban esperando los opositores de que esta noticia explotara para que todo el mundo empezara a decir nombre. El presidente Bukele tiene corrupto. Miren lo que están haciendo. Bueno, bueno, la cosa es que después nos dimos cuenta que no era así, pero le voy a enseñar más pruebas de lo que la oposición decía. Vamos por calma. Mamadita, papayito, relájese. Yo sé que el video va a ser algo largo, pero vamos prueba por prueba. O sea, aquí, aquí tenemos que enseñar todo. Entonces, pero le digo, agarre su cafecito y todo, porque ahí vamos. Relájense, muy tranquilo. Si estos están tranquilos, tranquilo vaya. El faro vuelve a decir y dice en las actividades oficiales del programa Cero Osidio, dice los reos usan una camisa amarilla identificada con la dirección general de centros penales un par de días. Venimos así, pero este mucho calor, dice. Y por eso usamos esta camiseta, esta camiseta color cian. Y miren, ve y recordarán a Ruth. Ja, miren, es que esa Ruth debe estar enojadísima ahorita porque dice, miren, la corrupción sigue y sigue los de antes y los de ahora. Y ella pone aquí donde pues se está hablando de la noticia. Ella continúa diciendo desde la adquisición y pone lo que le acabo de enseñar del diario de hoy. Desde la adquisición, dice, de los terrenos hasta el uso ilegal de recursos sin alimentación, podrían hablar, haber varios delitos, dice. El trabajo de recursos está regulado y no está previsto para el provecho personal, sino general. Con una FGR, dice, independiente, estas personas tendrían que ser procesadas. O sea, ellos inventando todo lo que está pasando y ni siquiera tenían pruebas de lo que de verdad estaba pasando. Y aquí dice, saben cómo se llama cuando un funcionario utiliza el poder público que se le ha sido encomendado en beneficio propio a los terrenos? Y pone ahí lo que puso el diario de hoy. Miren, es que la oposición mordieron el anzuelo y trataron, trataron de hacer esto viral y la gente se quedó como. Había gente que en los comentarios me decía Omar, opinar del video. Yo tranquilo, miren, vamos a ir con la oposición. El tal Malcom Cartagena dice hay fotos, datos de CNR, dice testimonios de los mismos reos, pero los ciegos sean dirán que es mentira. O sea, este mail que más se dio en la nuca. O sea, la oposición lo que estaba haciendo es tratando de darle a entender al mundo que el funcionario que trabaja junto al presidente Bukele estaba aprovechándose de su posición para ellos construir un ranch. O sea, prácticamente hacer labores para beneficiarse en un terreno privado, supuestamente. Y que se estaba aprovechando de esa situación. Pero mire, sigamos leyendo, dice es sorprendente como la ceguera propia del fanatismo puede llevar a algunos a negar algo como esto. Y pone la foto donde sale un reo, un reo que tiene pues ahí el dispositivo que es para detectarlos para que no se vayan. Ustedes saben lo que es eso. Bueno, miren cómo cayeron en la trampa. Ahora mi pregunta es quién es el ciego? Efren Lemus dice más de dos docenas de reos, algunos con grilletes electrónicos. Así se llaman. Este en los tobillos han trabajado en los últimos 15 días en una propiedad privada frente al mar. Otro caso de corrupción de Osiris Luna Mesa, el director de centros penales. Ay, cómo se dieron en la nuca estos opositores. Miren todo lo que venían diciendo. Edwin Segura. Miren lo que decía Edwin Segura. Estamos claro que Osiris Luna puede hacer lo que le dé la gana. Lo que no sabemos exactamente es por qué. Héctor Silva. Héctor Silva. Miren lo que dice. Ve la impunidad alrededor de Osiris Luna Mesa. Es increíble. Ya había sido señalado de robarse paquetes alimenticios en la pandemia y ahora está usando reos para avanzar una construcción privada en el mar. Miren lo que dice Héctor Silva. ¿Por qué protege a estos delincuentes con su silencio, presidente? ¿Cuál silencio? Bueno, es que todo salió a la luz ya y está diciendo su silencio. Ay, cómo se dieron en la nuca esto. Ay, pobrecito, mano. Miren, les voy a enseñar cómo el faro. El faro sacaba un bloque así. Mano, yo todavía no entiendo. Miren el bloque que sacó el faro diciendo. Reos construyen terreno, playero de amiga de la madre de Osiris Luna. Ellos mismos se confundieron y confundieron a toda la gente. Miren el tremendo bloque. Miren el tremendo bloque que escribió el faro sobre esto y ponía fotos donde estaban en los autobuses. Miren el faro. Una recomendación. Ya nadie lee esto. La gente no está dispuesta a estar leyendo tanto bloque. Miren tanto bloque que pusieron y tanta cosa que inventaron sobre la noticia para que usted se dé cuenta. Y pues bueno, bueno, resulta y acontece, señores, que todo esto fue mentira. Omar, ¿y a dónde están las pruebas que todo eso es mentira? Que no ves que el faro está poniendo las fotos y todo eso se mira bien real. ¿Cómo es posible que Osiris Luna Mesa, el director de centros penales, está utilizando a los reos para él aprovecharse y poner cosas privadas allá? Miren ve. Bueno, ahora viene el otro lado y aquí es donde se dieron en la nuca. Porque la noticia fue falsa. Y sí, el mismo Anda, que para los que no son salvadoreños, Anda es la Administración Nacional de Acuaductedos y este Alcantarillados. Prácticamente son los que llevan el agua potable a todo el Salvador. Ellos se encargan de hacer eso para que los que no son salvadoreños entiendan quién es Anda. Anda puso en su tweet esto, lo cual dice. Le apostamos a la innovación, tecnología y desarrollo como una alternativa para llevar agua a sectores históricamente abandonados. Hemos puesto a marcha el proceso para instalar nuestra cuarta planta de desalinizadora del país en la playa Las Hojas en La Paz. El mismo lugar donde el faro y el diario de hoy decían de que se estaban haciendo construcciones, este que el director de centros penales estaba aprovechando. Bueno, yo no le voy a negar que si hay si hay ranchos privados alrededor, pero Anda no se está enfocando en eso, sino de que están haciendo. Bueno, aquí como lo dice la planta desalinizadora, que lo que se encarga de esto es de agarrar el agua del mar y transformar la agua dulce para que sea potable. Y pues esta no es la primera vez que se hace en el Salvador ya se hizo. Israel está implementando esa tecnología en el mar Mediterráneo. Entonces la cosa es que le voy a enseñar los videos donde el presidente de Anda desmintió y mostró lo que de verdad está pasando en el terreno y que no es como el faro y el diario de hoy lo estaban diciendo, que ellos decían de que el director de centros penales estaba llevando a los reos en estado de confianza para construir un terreno privado cuando en verdad lo que está haciendo el gobierno y anda es poniendo plantas para favorecer a esa parte olvidada del Salvador para que las escuelas y la comunidad tengan agua potable y que se utilice el agua del mar como un recurso para que ellos tengan agua potable. Miren aquí como el presidente de Anda viene a decir la noticia real de lo que estaba pasando y por qué era que se miraban fotos de reos haciendo trabajos en la playa. Mírenlo acá. El cambio climático es real y tenemos que construir resiliencia y Anda no se puede quedar atrás y la desalinización es una opción viable en el Salvador y es por eso que le estamos apostando a eso, en contra de muchos medios opositores que se han encargado de desprestigiar nuestro trabajo estamos aquí llevándole una buena noticia a todos los salvadoreños y específicamente a los salvadoreños que viven en este rincón, en este rincón, en esta área del Salvador. Nos encontramos en la playa Las Hojas de San Pedro Mazahuatl, Departamento de La Paz donde como institución seguimos liderando esa transformación llevando agua a lugares donde era impensable que los habitantes pudieran beber agua potable. En esta ocasión vamos a llevar a realidad un proceso en el cual hemos iniciado como anda desde el año pasado y se trata de la desalinización, convertir agua del mar en agua potable. Lo hicimos en Madresal, en una isla a más de 100 kilómetros. Un factor común denominador de este gobierno es la articulación y tal como lo hemos vivido en el pasado Torogos, Madresal, aún zona norte, una vez más anda, está siendo apoyada por los reos en fase de confianza para llevar a cabo este trabajo. La desalinización es una opción viable en El Salvador y es por eso que le estamos apostando a eso. Vamos a poner en marcha nuestra cuarta planta desalinizadora móvil. Estamos haciendo todo el análisis técnico para poder implementar y colocar una planta desalinizadora que va a trabajar por ósmosis inversa. ¡Juelule! O sea, brother, que El Faro y El Diario de hoy quedaron como payasos. Como payasos quedaron porque inventaron una noticia diciendo de que ese era un lugar privado y que el director de centros penales, Osiris Luna, se estaba aprovechando de su posición para él favorecer a la amiga de su mamá o algo, cuando en realidad era anda quien estaba trabajando para hacerle un bien a la población, hombre. En la nuca se dieron... Y ustedes pueden ver que la gente... Ay, la gente se los empezó a... Ay, usted viera a Twitter cómo estaba ayer en la noche. Ay, Dios mío, es que miren, esa fue una paliza que ahorita los del Faro... Es que no durmieron ayer los del Faro y El Diario de hoy no durmieron porque el presidente Bukele ya tarde puso el tuit. No durmieron después que la gente se los empezó a agarrar. Y mírenme, esto es lo que ponía El Faro sobre el lugar. Y mire a la derecha lo que anda, dice. O sea, miren las dos y compare la noticia falsa del Faro y la noticia verdadera para que se den cuenta. Ay, que la gente se los agarró. La sala de redención del Faro y El Diario de hoy después de la noticia de anda. Y qué bueno que anda salió a aclarar todo esto y a decir, no hombre, si lo que estamos haciendo es poniendo una planta, utilizando la tecnología para llevar agua potable a un lugar donde es bien difícil el acceso del agua potable y utilizar esta tecnología para transformar el agua del mar a agua dulce y que sea potable y sana para la población. Y bueno, ya les voy a enseñar los proyectos, pero dice El Diario de hoy. Y miren cómo lo publicaron. Miren que El Diario de hoy lo puso en una de sus portadas. Reos son utilizados para construir ranchos de terreno privado. Noticias. Este es El Diario de hoy, periódico tradicional de muchos años. Y miren, ve, y Andalos vino a desmentir para que se den cuenta. Miren cómo ponía El Diario de hoy. Mire, ve, tras una denuncia anónima, El Diario de hoy llegó a la playa de las hojas. Ojo, el playa de las hojas para constatar de que los reos se encuentran construyendo un rancho privado. Y me decían que estaban construyendo un rancho privado. Que según vecinos es para la madre del director de centros penales de Osiris Luna. ¿A dónde están esos vecinos? Y miren, ve, el trabajo que estaban haciendo no tenía nada que ver. Mire, el chambre. Miren, ve, la definición de chambre. Noticia no verificada. No la verificaron. Ajá, y los del filtro, ¿a dónde están? Yo quiero ver los del filtro. ¿A dónde están las mujeres del filtro? Diciendo que van a regular a youtubers porque la noticia que dan los youtubers es falsa. Ajá, y El Faro y El Diario de hoy, que tienen años ahí. Y no les van a decir nada. No los van a regular. Miren, ve, ahí está la verdadera realidad. Por eso es que el presidente Bukele les dijo, la oposición no las pone demasiado fácil. Porque son tan torpes los opositores que se dan en la nuca. Y no saben lo que está pasando en El Salvador. Miren, ve, cómo lo ponía, ve, El Faro y El Diario de hoy. Miren las noticias que ponían eso. Falso. Planta desalinizadora. Ahí ustedes lo están viendo. La realidad de lo que estaba pasando. Esta es la realidad de lo que estaba pasando. Miren, ve, ahí está la Ruth. ¿Cómo quedó la Ruth? Como payasita. ¿Por qué? Porque se inventan noticias. Ellos mismos se las inventan. Y miren, ve, para que ustedes se den cuenta lo que el proyecto quiere hacer. La planta desalinizadora de las hojas abastecerá directamente al centro escolar de la zona y la comunidad aledaña, garantizándoles agua en cantidad y una mejor calidad de vida. O sea que el proyecto se está enfocando, miren, en una escuela, en las comunidades cercanas para favorecerles y llevarles agua potable, lo que otros gobiernos hicieron. Esa es la verdadera noticia y esa es la realidad. No como el faro estaba diciendo que estaban inventando. Miren, ve, les voy a decir una cosa. Si fueron los del faro que se inventaron de que Osiris Luna Mesa llevó pandilleros para hacer pactos, que el presidente Bukele iba a hacer pactos con pandillas y ellos la única prueba que tienen es esta foto. Quiere decir que para que ustedes se den cuenta de que si el faro pone una noticia e inventan una noticia, quiere decir de que esto que ellos pusieron, que solo tienen una foto, también es mentira para que se den cuenta, porque es el faro y el diario de hoy son el medio de comunicación de la prensa internacional. Miren, yo piense que piense que yo no quería que esto saliera ahorita, porque yo quería ver que una emisión decía. Yo quería ver que otros decían. Ahora ya nadie va a decir nada, pues porque todo salió a la luz. O sea, ahora todos andan escondiéndose. No les digo que así están ahorita en el WhatsApp. Miren, es que ese WhatsApp del diario de hoy, del faro, es que yo no me los quiero imaginar. Es que yo no me los quiero imaginar ahorita. Se deben de estar agarrando de los pelos porque alguno, alguno inventó esta onda. Se dieron cuenta de que era algo bueno, que era legítimo. Le dieron publicidad y ahora. Ay mamayita, alguien no durmió en El Salvador. Yo sé que ayer hubieron varios que no durmieron en El Salvador. Se les quitó el sueño. Bueno, señores, hasta aquí les dejo la noticia. Yo sé que fue algo largo, pero les quería poner las pruebas y les quería enseñar para que usted se diera cuenta que si en esto tan pequeño es algo inventado. Imagínense cómo es la noticia que va a tirar el faro y el diario de hoy a los medios internacionales. Si en algo tan pequeño no lo saben supervisar y se inventan noticias. Por eso es que la gente mejor le crea a los youtubers. Ahora usted entiende. Ahora usted entiende por qué la gente tiene más credibilidad en los youtubers que en los periódicos tradicionales de muchos años. Porque ellos lo que quieren y tienen una agenda para desacreditar al presidente Bukele. Pero se dieron en la nuca porque en la era tecnológica donde ahora existe YouTube y Facebook. Aquí los exponemos. Se dieron en la nuca. Bueno, señores, déjame saber usted qué opina. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa. Que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir el señor. Salud.